Eh, eh, ah sí, te contaba. Al momento de tú hacer tus videos, güey, para tu canal, ¿cómo, cómo te pones de acuerdo o cuál es tu proceso de que, ah, ¿sabes qué? Tengo aquí notado en la libreta de que hoy voy a grabar haciendo esto. O literal, es muy improvisado de que yo voy a llegar a este lado y pues a ver qué chingados hago. Voy a prender la cámara y a ver cómo me va. Soy más de eso y más así y más de que no saber qué voy a hacer porque me gusta. Es que yo sí soy chismoso, pero sí soy chismosona. Casi me gusta platicar con las dueñitas y con los señores y ver qué. Qué está pasando, ¿eh? Sí, con traer así y sacarle chismecito y digo voy a echar chisme nomás. Y digo yo nomás lo que hago es como ahorita traigo mucho dinero a los mercados, a los tianguis. Me gusta eso porque yo también jalé en un mercado cuando estaba más murro. Y yo voy con la idea de hacerle paro a los puestos. Mucha ronda me dice, no, que vas a batear en el mercado y que no sé qué. Nah, me. Yo voy a hacerle el paro a los señores, a los veo localidades y cosillas que están chiquitas. Y voy con la idea de que vean el video a la gente y llegue y le compre. Sí, sí. Esa es mi idea más que nada de mi contenido. Hacer publicidad. Sí, darles publicidad, pero cotorreándola, divirtiéndote, probando las cosas que traen y hacerlos que se suelten y se vente en el chisme y todo. Pero todos, casi todos los que he ido me han mandado un mensaje. Hombre, muchas gracias que viniste porque a la siguiente semana me cayó un chorral de gente y todo esto. Es la idea, es lo que yo quiero hacer. Es lo que me, a mí, porque, como, como te diré, yo, cuando jalaban el merca y luego yo puse puesto que hubiera querido que me hubiera querido un vato y me hubiera hecho publicidad y que me hubiera querido un chorral de gente. Sí, sí, sí. Y sin cobrarme, hombre, le hubiera regalado tres cuadros, llévate cuatro, perro. La neta, porque hasta esos los vendí en el merca también. Ah, ¿los cuadros también? Ah, no mames con madre. Sí, de repente que no tenía lana y tenía muchos ahí. Ah, vámonos al merca. Y se vendían sobres, 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 sobres. En cosas así. Sí, ahí te cobraban nada más lo del mercadito, ¿no? Sí, cuarenta pesos, cincuenta pesos, sí. Y entonces, o sea, ahorita, no sé, en el mercadito, güey, que dices que ya estás grabando en Tianguis. Y todo ese rollo. O sea, así como que, ah, hoy voy a grabar en este Tianguis o este mercadito. Sí. Pero, pues, a ver qué chingados pasa. A ver qué sale, a ver qué voy caminando y es que siempre alguien te ve con la cámara. Te ayuda alguien a grabar. ¿Manda? ¿Te ayuda alguien a grabar? A veces sí, a veces no. A veces yo solo lo agarro así o con el puro celular y me voy así grabando y todo. Nomás viendo, nomás ahí checando a ver qué sale. Pero a veces sí también hago otro contenido. Debo la repitida otra vez. Como ahora que andaba en Guadalajara. Sí. Dije, pues, me voy a ir a ver la catedral caminando en la madrugada por Guadalajara. Y, pues, ahí ya me fui viendo y también viendo lo que salía, qué cosillas. Mostrando cosas que yo nunca había visto y todo eso. O así que he ido al estadio de Tires, a la de esta femenina que ya me murió el primera vez, por primera vez al estadio. Y cosillas así que también ahí chingados me han pegado. Y lo estoy subiendo a ese. Y, pues, la gente se la cura porque, pues, sí, estoy bien, güey. Y si es verdad que no sabes manejar. No sé manejar, güey. Bonita ya sea para adelante. No hace falta de... ¿Y en automático? Como en estándar. Ah, en estándar, ah, con nadie. Sí, ya no me... Ay, ya la automático. Yo siento que si lo agarro me la voy a pizcar de bolón. Pero ya sabes espejear y todo. Para adelante sí se anda el chido. Ya espejeo y todo. Ok. Pero todavía no sé de reversa ni estacionarme bien. Ah, muy bien. Cuenta, si veo un espacio reducido todavía no puedo. De hecho voy a grabar así con Pochis y... Esta semana porque Pochis ya tienen... El Pochis tenía el Chevy. Ok. Y él ya le sabe más al Chevy y todo ese rollo. Sí, pues, como yo ahí tengo el Chevy también, güey. Sí. Ah, sí, güey, tú tenías el Chevy. Ah, igual también si quieres, güey. La mi Chevy es una Chevy es una camioneta. Igual también si quieres, güey, ahí ya te... Te doy las casillas. Ahorita te lo llevas tú por allá, güey. A la mierda, güey. Dios, güey. No, y ahorita traigo ese que me... El video de cómo estacionarme y todo eso. Y tengo que ir enseñándome y a la gente le interesó. Pues, hay que seguirles dando por lo que quieren ver, güey. Y qué bueno que empezaste con el estándar, güey. Ajá. Porque automático yo siento que es algo... X. Sí, o sea, si haces el estándar, güey, ya. Sí, es lo que yo digo ahorita que ya le estoy moviendo. Y...